¿Qué es la prosperidad? Libra, para los nacidos en Libra, dice que en la prosperidad hay cambios, hay abundancias, hay buenos negocios y buenos sortilegios de prosperidades y ganancias en lo que se proponga hacer. En el amor, dice que habrán ambiciones y triunfos emocionales y hay una mujer blanca que presenta dificultades en esta relación, tener cuidado, no tener tropiezos con ella. En la prosperidad, dice que habrán casamientos en los negocios, en el amor y en la familia. Habrán muchas uniones y prosperidades y el número que le dan es el 4512. Para los nacidos bajo el signo de Scorpio, dice que nos refleja una carta de prosperidad, de riqueza, de fortaleza y también recibirán un regalo, una sorpresa agradable en la familia. Marca un viaje el cual se le realizará. En el amor, dice que olvidar el pasado, pensar en el presente, ya que el presente te trae cambios y dinamismo en las propuestas laborales y sentimentales. En la prosperidad, dice que conocerás a una persona que te llenará de orgullo y de semejanza a alguien que pensarás que hace mucho tiempo ya te la habías visto. Dice que habrá unión, pero tienes que evitar tanto problema, tanto inconveniente y no hacerle caso a los chismes. Dice que le da el 5873. Sagitario. El signo de Sagitario nos trae para este día un ángel que nos guía y nos orienta y nos aleja los peligros y las dificultades al salir a la calle. Tiene que tener cuidado porque hay tropiezos y percances laborales. Tener cuidado con la pérdida de un dinero que no le favorece. En el amor, dice que habrán pleitos y juicios en la relación sentimental, los cuales debe tratar de alejar para evitar tropiezos en la relación sentimental. Dice también que hay cambios en la pareja por envidias que se le presentarán. En la prosperidad, dice que habrá cambios favorables, habrá riqueza. Debe aprovechar todos los negocios, lo que le propongan hacer, ya que le favorecen en todos los campos. Dice que el número que le da es el 6715. Capricornio. Los nacidos bajo este signo de Capricornio deben de tener en cuenta que son ágiles, veraces y personas que merecen cosas buenas. Y dice que habrá riqueza, habrá fortalezas y deben de tener en cuenta un baño que les aconsejaría a los capricornianos que se hicieran un baño de sal marina. Ya que aquí les está reflejando dificultades y tropiezos por envidias. En el amor, dice que son personas inseguras, inestables, que deben de pensar bien las relaciones sentimentales y no jugar con los sentimientos, ya que esto les acarrea problemas y peligros emocionales. En la prosperidad, les marca viajes, cambios, fortaleza y no ser descuidados. Prestarle un poco de atención a lo que se les presentará. Dice que tiene el 2213 para los nacidos bajo el signo de Capricornio. Los nacidos bajo el signo de Acuario. Se les presenta riqueza, protección y prosperidad, firmeza y las virtudes de los negocios que emprenda ser Capricornio, perdón, Acuario, se les rige con bastante abundancia. Abundancia, pero tienen que tener cuidado con las personas que están a su alrededor, con una persona que llegará a las puertas de un negocio que les traerá inconvenientes. En el amor para los acuarianos, dice que necesitan un poco de descanso, ser seguros y más responsables en la parte sentimental, ya que son poco virtuosos y personas desconfiadas. Entonces, para los nacidos bajo Acuario. En la protección, en la prosperidad, dice que muchos chismes, muchos enredos y pueden fracasar en la parte sentimental. Cuidarse en la parte emocional, ya que va a interponerse otra persona en la relación. Y los nacidos bajo el signo de Acuario tienen el 16-22. Y para los nacidos bajo el signo de Pisces, dice que son personas tiernas, amorosas, cariñosas, muy responsables y detallistas y van a recibir un dinero. Dice que tienen un 4 de trébol que les trae prosperidad y riqueza y mucha fortaleza y entendimiento. En el amor, dice que les salen cambios, deseos emocionales y les salen traiciones sentimentales para los nacidos en Pisces. Para la protección y la prosperidad, salen dificultades, inconvenientes y peligros, los cuales debe cuidarse y no darle mente ni cabida a lo que le cuenten ni a lo que le digan en la calle. Ya que van a tener bastantes tropiezos. Dice que para estos rigentes en Pisces deben de conservar siempre un talismán porque los está cobijando una fuerza, una entidad que es baja, que no les favorece. Tener cuidado los de signo Pisces porque les marca un poco de dificultades. Y tiene el 48-20. Hemos llegado a nuestro final del horóscopo del día de hoy y la recomendación que les haría para esta semana es un bañito para la suerte, para la protección y la prosperidad y la bienaventuranza. Para que todos nos hagamos baños, para que cambiemos nuestra suerte, nuestra energía y para que haya buena vibración y los ángeles y los arcángeles nos gobiernen y nos cobijen. Les recomiendo hacerse un baño en el río con sal marina, con jabón rey y con 7 plantas. Para que limpien su aura, la purifiquen y luego hacerse un baño de suerte rápida por unos 3 días para que haya una prosperidad. Y les recomiendo una vela rosada y una naranja para la riqueza y el amor. Hemos llegado al final y eso es todo por el día de hoy. Que Dios los bendiga y buen día.